Cordial saludo, mi nombre es Eine Rodríguez, soy estudiante del Programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD. Pertenezco al grupo 46 del curso de Acción Psicosocial y Educación, conformados por la compañera Nancy Liliana Ocampo, Juliet Marrella Páez Rocha, Jessica Díaz López y Lauti Fajardo. En la actividad fase 3 de esta unidad, la guía de actividades solicita montar una propuesta de acción psicosocial, la cual nombramos Mitigación del Consumo de Sustancias Psicoactivas en los estudiantes del grado 9º de la Institución Diosesano de la Asunción de Zipaquirá, Cundinamarca. Dentro de la problemática que se va a abordar en esta propuesta, es el consumo de drogas psicoactivas en los estudiantes del grado 9º de la institución mencionada. Según el Observatorio de Drogas de Colombia, el consumo está creciendo en el país, no solamente porque cada vez más personas consumen drogas como lo evidencia en los estudios, sino porque el fenómeno mundial de las drogas emergentes es también una realidad en el contexto nacional, en el que cada vez surgen más sustancias diferentes que hacen más diverso el mercado ilegal. El consumo es muy diverso en nuestro país, va más allá de los medios nacionales. El consumo de drogas ilícitas por departamento se observa en amplia variabilidad. La prevalencia del consumo de drogas en algunos departamentos es superior al promedio nacional. En algunas regiones se presenta una situación especial por el consumo de heroína que tiene alto impacto en la salud pública. Teniendo en cuenta lo anterior, evidenciamos que la problemática está creciendo a tal punto de proliferarse en las instituciones educativas, donde los actores principales son los estudiantes. Esta problemática es objetivo de estudio. En la problemática se han llegado a evidenciar comportamientos relacionados con el fenómeno de acoso escolar de acuerdo a la información proporcionada por el área de orientación de esta institución. Esta propuesta nace específicamente por el caso de un estudiante de grado noveno de este colegio donde se identifican el consumo de sustancias psicoactivas, lo cual ha perjudicado su proceso académico y, aparte de ello, se ha retirado de la institución. En ese momento no se encuentra estudiando, lo cual ha perjudicado a su familia, generando conflictos entre ellos, entre los padres, hacia esta persona, la cual se presentó el caso como tal. Aparte, la situación económica de esta familia es difícil, pues los padres por querer ayudar a su hijo lo internaron en una institución. Esta manutención es bastante costosa, lo cual genera, pues aparte, conflictos por el hecho presentado y por la situación económica. Es un joven de 14 años, está en curso de noveno grado. Cuando tenía 12 años aparentaba tener mucho más edad por su afón de querer ser aceptado, desea consumir estas sustancias que le han traído tanto perjuicios y problemas en su vida. La comunidad educativa se encuentra preocupada, pues el caso, a pesar de ser aislado del colegio, es una alerta para tener mayores precauciones y acciones que se puedan desarrollar para evitar que los muchachos caigan en esa problemática. De acuerdo a este hecho presentado, se pretendió montar esta propuesta psicosocial para mitigar el consumo de sustancias en el grado noveno de esta institución. La población beneficiada, tenemos dos, que es directa e indirecta. En la población directo, pues están los estudiantes del grado noveno y los indirectos están los padres de familia, los docentes, los directivos de la comunidad general del Colegio Diosesano de Asunción. Dentro de la descripción de la propuesta, pretendemos capacitar y potencializar herramientas útiles en el desempeño de los jóvenes y maestros y padres comprometidos con el proyecto. Podemos evidenciar que las drogas se consideran antiguas, esto por la interacción constante con la naturaleza, pero actualmente el uso inadecuado de las drogas se ha convertido en una problemática de salud pública a nivel global debido a las altas consecuencias negativas que generan estas drogas en el individuo, en la familia y en la sociedad. El consumo de drogas en Colombia rodea a las instituciones educativas, ha aumentado significativamente y son las drogas de primer contacto, lo cual nos permite inferir que una adecuada orientación sobre las graves consecuencias del consumo de estas tendrán gran influencia en las decisiones de nuestros jóvenes. Nos inclinaremos en capacitar y potencializar, como lo mencionaba anteriormente, el desempeño de los jóvenes, maestros y padres comprometidos con el proyecto, generando actividades informativas y culturales que promueven las condiciones óptimas para un buen ambiente escolar que se extienda a todos los ámbitos sociales de los involucrados, teniendo en cuenta principios universales con el respeto de las culturas, equidad de género, inclusión, tolerancia, empatía, solidaridad, unidad, entre otros. Se busca trascender como personas que desarrollamos y aplicamos estos principios en nuestra vida que a su vez se relacionan con la vida de los demás. La forma de trabajar será en dos fases. En la primera fase nos limitaremos a la concientización e información a los maestros acerca del problema del consumo de drogas. De aquí surgirá la necesidad de medidas de prevención y acciones concretas. La primera etapa es súper importante ya que son los maestros quienes de alguna forma serán agentes de cambio, serán líderes del proceso. En la segunda etapa vamos a abordar tres componentes, maestro, alumnos y padres. A los maestros se les capacitará. Después de realizar la concientización vamos a capacitar a los maestros para detectar si hay indicadores de consumo de sustancias alucinógenas. Les vamos a brindar herramientas para que aprendan a abordar estas situaciones de manera conjunta con el equipo interdisciplinario correspondiente a fin de actuar como una red de sostén y acción sobre esta problemática. A los alumnos se les dará a entender el proyecto como primer acercamiento, por lo cual el objetivo principal será la concientización de los alumnos acerca de la importancia del problema y del proyecto. Es importante que cada estudiante reconozca los problemas asociados al consumo de drogas y así de esta forma se abordará la problemática desde el enfoque de prevención. Es importante involucrar a los padres como tercero para que ellos conozcan la problemática, se enteren de lo que sucede y reconozcan la importancia de recurrir a las alternativas de solución a través de la ayuda psicosocial que se les puede brindar. La justificación de la propuesta Bien sabemos que el consumo de drogas afecta a toda la población en general pero primordialmente está afectando a las adolescentes quien en un afán por ingresar en este mundo durante la adolescencia es un número significativo de estudiantes que inician este camino. Al implementar la propuesta se espera que los estudiantes identifiquen cuáles son las sustancias comunes en el mercado Las consecuencias del consumo para el cuerpo tanto físicas como psicológicas, emocionales en la fábula. La novedad de la propuesta es la creación de un entorno escolar seguro y sano, la prestación de servicios de salud mental, la intervención de la familia y de la comunidad para la planificación y la ejecución de la propuesta. Es posible aplicarla en todos los contextos ya que esta propuesta es global y de prevención y promoción. Abordando los fundamentos conceptuales según una investigación científica de la licenciada Michelle Gabriela López las edades del primer consumo de las sustancias se dan dentro de los 14 a los 17 años siendo los 15 años la edad donde hay más jóvenes iniciando este camino. Son muchas las teorías sobre el consumo de drogas son muy pocas las que tienen revelancia con el desarrollo de estrategias de prevención. Como señala Bobbin la teoría del marco social y la teoría de la conducta problema aportan un marco conceptual útil para entender la etiología del consumo de drogas. Desde esta perspectiva del consumo de drogas es una conducta aprendida socialmente. Esto es el resultado de varios factores personales y sociales. El modelo de creencias de salud de Becker resalta la importancia de los déficits en los procesos de toma de decisiones. La teoría del aprendizaje social de Bandura recalca la influencia negativa de los compañeros y de los adultos significativos que actúan como modelos consumidores. Los teóricos de la personalidad subrayan la vulnerabilidad individual. Por ejemplo, la teoría de autodepreciación de Kaplan otorga un papel central a las carencias afectivas de la persona. Otras teorías como el modelo del desarrollo social de Hawkins y Waynes analizan el conflicto generalizacional e insistente en la importancia del distanciamiento adolescente de la familia y del entorno escolar. También se han planteado propuestas integradas como la teoría de la conducta problema de Jetson que intenta conjugar múltiples determinantes del consumo de drogas en la adolescencia. El primer medio de socialización según a Ceres de un niño es la familia porque es allí donde recibe los primeros afectos y vínculos maternos y paternos constituyéndose en la base para la creación de las conductas del niño que redundarán hasta la vida adulta al afectar su forma de integración y de la relación social. Dentro de la metodología tendremos en cuenta la investigación cualitativa busca, esta busca comprender un fenómeno de naturaleza social. El objetivo principal de la investigación es identificar cuáles son los consumos de drogas en el grado noveno de la institución. Esto nos permite obtener una idea clara de la situación real social que afrontan los estudiantes en cada uno de sus contextos tanto como familiar, social, educativo para dar cumplimiento a esta metodología se diseñó un modelo por fases. En la fase 1 la investigación será en el municipio de Zipaquira, Cundinamarca en la institución mencionada en los estudiantes del grado noveno. Se realizarán capacitaciones a los estudiantes padres de familia y docentes de la institución para potencializar valores como el respeto por los demás y el respeto del cuerpo tolerancia entre otros. En la metodología se realizarán actividades una, tenida en cuenta Pedro Desorientado esta actividad Cuida tu cuerpo estemplo sangrado limpieza del cuerpo espiritual y psicológico el objetivo de esta actividad es dar a conocer las consecuencias que acarrean el consumo de drogas en el contexto educativo aplicaremos una actividad 2 que se llamará Mis emociones Mis emociones lo cual consiste en presentar a los estudiantes diferentes comportamientos mediante dramas por los docentes en cuanto al consumo de drogas Otra actividad que se tiene presente es mi proyecto de vida el cual es de vital importancia sobre todo en esta etapa donde se encuentran estos estudiantes Teniendo en cuenta la problemática presentada se valora el contexto social y educativo también se tienen presente los objetivos La manera de evaluar será autoinformes el cual son cuestionarios de conducta antisocial esto evaluará el nivel de conducta mide la frecuencia de conductas de vandalismo robo agresión violación de normas y consumo o comercio de drogas Otro tipo de instrumento que se aplicará será la evaluación de los fundamentos ejecutivos Entrevista en habilidades para la vida es el nombre de este instrumento El objetivo es medir la escala cinco escalas perdón lo cual nos enseñará de alguna forma cómo se encuentra el sujeto en su entorno social y personal El objetivo de la aplicación ya lo he mencionado perdón de la entrevista de habilidades para la vida Otro test que se tendrá en cuenta será el test de clasificación de cartas de Wisconsin El objetivo de este instrumento es para la medida de la función ejecutiva evaluar relacionamiento abstracto y la habilidad para cambiar la estrategia cognitiva como respuestas a eventuales modificaciones de ambiente Dentro de los objetivos de esta propuesta inicialmente el objetivo general es mitigar el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes del grado noveno de la institución de Ocesano de la Asunción de Zipaquira de Cundinamarca Los objetivos específicos sensibilizar mediante estrategias lúdicas sobre las consecuencias que acarrea el consumo de drogas en el desarrollo de su vida implementar herramientas tipo talleres concientizar mediante charlas educativas a los padres de familia estudiantes sobre los daños que pueden causar el consumo de sustancias psicoactivas estas actividades ya se mencionaron anteriormente mi nombre es Eine Rodríguez estudiante del programa de psicología esto era como la pequeña exposición de la problemática que se está presentando en esta institución era como la pequeña exposición de la propuesta psicosocial que se pretende abordar en la institución diosesano de la Asunción de Zipaquira gracias por su atención la primera